Hola amigos Le doy las gracias a todos mis fans de México, Estados Unidos y Venezuela Muchas gracias por su apoyo Hice este pastel de chocolate y pistache y millón Está riquísimo, yo lo hice y me gustaría estar con ustedes para que probaran un pedazo Espero seguir contando con su apoyo, con su preferencia Quiero que sepan que voy a superarme mucho en este año que viene, 2022 Para entregarles un mejor contenido Muchas gracias, que Dios los bendiga y que les cumpla todos sus sueños Youtube, muchas gracias por darnos la oportunidad de crear contenido De darnos la tecnología para seguirnos superando y hacer un mundo más comunicado Gracias